Espíritu Santo Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo Inspírame siempre, como debo actuar Lo que debo hacer para gloria de Dios Bien de las almas y mi santificación Entra hasta el fondo del alma, divina luz Y enriquecenos Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento Espíritu Santo Dame agudeza para entender Capacidad para retener Método para aprender Sutileza para interpretar Gracia dame para hablar Dame acierto al empezar Dirección al progresar Y perfección al acabar Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Amén Amén Gracias por ver el video